El poderoso recorrido de Matthew siguió su trayectoria hacia el norte por la costa este del país. Aunque el huracán perdió potencia, ha dejado una estela de inundaciones a su paso por las poblaciones del centro y norte de Georgia y buena parte de Carolina del Sur. De ser un huracán categoría 5, pasó a tormenta nivel 1, pero el peligro continúa en las zonas costeras, dejando pérdidas multimillonarias, al igual que lo ha hecho en los otros estados. Hay más de un millón de personas que viven en los seis condados costeros que fueron evacuados siguiendo nuestras recomendaciones. Estamos trabajando con los gobiernos locales para asegurar los esfuerzos de recuperación y regresar a la normalidad lo más rápido posible. Más de dos millones de personas fueron evacuadas de sus hogares y los hoteles de las áreas afectadas colapsaron ante su poca capacidad. Muchos tuvieron que cocinar de forma improvisada frente a sus habitaciones para alimentar a sus pequeños. No hay manera de llegar a nuestra casa, hay muchos árboles caídos y escombros por todas partes. Más de dos millones de hogares se encuentran sin energía, lo que también mantiene cerrados los restaurantes y estaciones de gasolina, ocasionando un verdadero problema a los viajeros. Me quedé tirado, se terminó la gasolina y no tengo gasolina. Mi carro está apagado. El Centro Nacional de Huracanes informó que el peligro de inundaciones continuará durante las próximas 36 horas en sectores de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, mientras Matthew se termina de desvanecer o regresa a Siamara adentro. Las autoridades trabajan intensamente para recuperar el fluido eléctrico y poder garantizar la luz en las residencias, en los restaurantes, en los hoteles, en las estaciones de gasolina y retomar la vida normalmente en esta franja completamente afectada por el paso del huracán Matthew. Félix, la información que registramos por ahora, regreso contigo. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos.